Muchas gracias familia! Y a mí me gusta la cotorra y aquí estoy pues Con mi cotorra y yo ya que enoja la venidés Vivo en la infancia y vivo en esta vida a derecho y al revés Y yo le veo a que la llena y el conchugués Y en el acorde a mi toquen el juguetés A mí me gusta el cual a la gente no pago en este lugar ¡Cómo la ves! ¡Hijo! ¡Cómo la ves! Yo tengo que levantarme de madrugada Y meterme en esa corra No hay que me condenar Y en cuanto a casa, bajarme a Eva Mucho lo siento, mucho lo siento Y eso no es nada Los pueblos fuimos presos en la panadería Y lo del almacen eso bajando la vida ¿Qué bonita, chicos? ¿Qué bonita? Y las palabras de vaca vienen en la broncía Igual la paso piola con la Contra la mía, me da rapi, me da boda ¡Estamos en finita! ¡Vamos a la fiesta! 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 ¡Vamos a la fiesta!